Bienvenidos al sorteo 1633, estamos en chance el dorado noche y para hoy sábado 20 de noviembre nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá. Juegan a paloteras con su autorización. Encuentra su Pagatodo más cercano en www.pagatodo.com.co allí podrá consultar nuestro portafolio más de 400 servicios, giros, pagos, recaudas, recaudos, recargas bancarias y mucho más. Aquí está, el resultado es el número 8 892 resultado 88 92 8892 número ganador. Delegada, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal y juéguelo en Pagatodo para todo.